¿Cómo escogen a quién le entregan la compra? ¿Es por alguien que lo solicita o identifican familias? Pues por lo menos a veces o gente nos dice, por ejemplo, mira, hay tal persona en tal sitio. O sea, en esos casos lo que decimos, mira, si conoces a la persona, por favor, puede llamar por ella, porque tenemos el método de que tienes que llamar a unos números específicos para la solicitud. Las llamadas que hacen de lunes, perdón, lunes y miércoles de 12 a 5, tratamos de captar el mayor público posible que podamos. Igual en el horario que tenemos no podemos captar todas las llamadas que entran, haciendo lo posible para impactar al mayor grupo de personas. No tiene ningún tipo de requisito, simplemente la persona que necesita llama, se le preguntan, bueno, mira, ¿cuál es tu núcleo familiar? ¿Cuántas personas son? ¿3? ¿2? ¿Es para ti nada más? Queremos saber también, ¿verdad? Si la persona recibe algún tipo de ayuda, porque queremos contrastar eso con las ayudas que está recibiendo el gobierno no te dan a pesar de que estamos en un momento crítico, ¿verdad? Desempleo, etc.